Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy D.I.Prito y estamos en una nueva noticia Antes que nada, primer enlace en la descripción Nuestro canal de Twitch donde vamos a hacer Todas las conferencias de L3, así que os espero Allí a todos, hacer follow Activar las notificaciones, bajaros la aplicación En el móvil, para que os notifique Todos los directos de L3 Así que gracias de corazón por estar Ahí, y atentos porque Microsoft Tiene 3 nuevas IPs Para este 3 Y Halo Infinite en la nueva generación Vamos a ver porque Un nuevo Insider, importante Confirma que habrá 3 Nuevas IPs En el E3 2019, y es que Microsoft Va con todo en este 3 O eso es lo que quiere hacer ver Phil Spencer Como ya sabéis, el máximo responsable De Xbox adelantó hasta 14 Juegos exclusivos Que veremos durante la conferencia de dicho Evento, que puto hype Asimismo, todo parece indicar Que el nuevo hardware de Microsoft Tendrá su hueco entre todos estos videojuegos En lo que será la conferencia más larga de su historia Los analistas ya están trabajando para descifrar Todo lo que podemos esperar de la conferencia de Microsoft Pero no ha sido hasta ahora Cuando se ha revelado informes Sobre lo que la compañía tiene entre manos Ha sido gracias a Brad Sams Un conocido Insider de Zurrot Donde nos llega información importante Sobre el contenido de la conferencia En la que aparecerá de nuevo Gears 5 Algo que Microsoft ya había confirmado Sams también confirma que Fable 4 Como una de las revelaciones de este 3 Un juego importantísimo Y muchos rumores apuntaban a esta posibilidad Incluso se han filtrado detalles De su jugabilidad Según esta información Microsoft va a tener 3 IPs nuevas Que no hemos visto anteriormente Mientras que Halo Infinite Será la primera muestra real Del juego de próxima generación Están hablando de que este juego Va a ser el que demuestre La potencia de la Next Gen Entre los nuevos anuncios Se habla del juego de Ninja Team Pero no hay nada confirmado oficialmente El servicio de XCloud Estará presente en la conferencia Por supuesto Así que será el momento De dar más información al respecto En el E3 Muchísimas gracias A todos Seguidnos en el primer enlace En la descripción Rapidísimamente todos allí Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Os quiero Chao